Antes de la Comisión de Edilicia, especial transitoria de investigación y comunicación de la relación sindical y de la actual de la Comisión Mixta de Capacitación y Estalazón del Ayuntamiento Municipal de Tonalá, Jalisco. Agradezco su asistencia a la primera sesión ordinaria de esta comisión, por lo que de conformidad con los artículos 42, 46, 51, 52, 57 y 62 y demás relativos aplicables del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. Estando reunidos en la Sala Junta y Salón de Sesiones Tonaltecas Ilustres del Palacio Municipal de Tonalá, Jalisco, damos inicio a esta sesión siendo las 11 horas con 14 minutos del día 18 de mayo del año 2022. Para lo cual le solicito al Secretario Técnico si va a tomar lista de asistencia y verificar si existe como un legal. Como le solicito, se procede a tomar lista de asistencia. Regidora vocal María Esther Ayala. Segunda presentación. Regidora vocal Rocío Acosta Cervantes. Presente. Regidora vocal Celia Guadalupe Serrano Villagones. No. Regidor vocal Alejandro Buenrosco Hernández. No tiene en cambio. Regidora Presidenta Guadalupe Villaseñor Fonseca. Presente. Regidor José Amado Rodríguez Garza. Gracias. Presente. Regidor Ramón López Mena. Presente. Regidor Juan Carlos Villareal Salazar. Presente. Regidor Manuel Ángara Martínez. Presente. Síndico Nicolás Maestro Lamiro. Presente. Regidora Ana Priscila González García. Sobre presentación. Regidora Dulce Lumen García de Vegas. Regidora Laura Liliana Oleas Rías. Presente. Al momento se encuentran ocho regidores integrantes de los trece regidores integrantes de la Comisión de Edilicio, Transitoria de Investigación y Documentación de la Relación Sindical y del actual de la Comisión Mixta de Capacitación y Escalafón del Ayuntamiento Municipal de Tonalá, Jalisco, en cumplimiento con lo dispuesto con el artículo cincuenta y uno del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara la existencia de fórum legal y válido los acuerdos y trabajos que en ella se realizan. Asimismo, doy cuenta del oficio SR-MAA-232-2022, suscrito por la Regidora María Estera Yala Alba, en donde hace del conocimiento que por razones de salud no es posible asistir a la presente sesión ordinaria, por lo que designa al licenciado Wilber Bertranjo Estegui. De igual manera, envió oficio 165 del año 2022 la Regidora Priscila y en su representación está Roberto Carlos Estrada Hernández. Gracias. Por lo que pongo a su consideración justificar su asistencia, le solicito lo manifiesten levantando su mano, por favor. Le solicito al secretario técnico de lectura al orden del día. Como lo indica, se procede a dar lectura al orden del día. Número 1, lista de asistencia y declaración de fórum legal. Número 2, lectura y aprobación del orden del día. Número 3, lectura o en su caso aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el pasado 4 de abril del 2022. Número 4, lectura de la correspondencia. Número 5, informe y acuerdos tomados en la pasada mesa de trabajo. Número 6, asuntos varios. Número 7, señalamiento de fecha y hora para la próxima reunión de la comisión. Número 8, clausura. Para antes de dar continuidad. Se pone a consideración el orden del día y se pregunta si es de aprobarse. Lo manifiesten levantando su mano, por favor. Le solicito continuar con el orden del día. Para antes doy cuenta que se integra la regidora Dulce y Número. Gracias, señora. Como le indica, se pasa al punto número 3 del orden del día que tiene que ver con la lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el pasado 4 de abril del 2022. Se pone a su consideración obviar la lectura de dicha acta, ya que con anterioridad se les hizo llegar, por lo que les pregunto si están de acuerdo o lo manifiesten levantando su mano. Continúa con el orden del día, secretario. Como lo indica, se procede al punto número 4 del orden del día que tiene que ver con la lectura de la correspondencia llegada a esta comisión. Se instruye a secretario técnico para que dé lectura a la correspondencia. Como lo indica, se procede a dar lectura a la correspondencia hecha llegada por el maestro Luis Ramón Esparza Césate, director general de Administración y Desarrollo Humano, mediante oficio DGA-DH, diagonal 1082, diagonal 2022, en donde hace llegar el acta administrativa levantado el día 5 de octubre del 2021. En dicha acta se hacen llegar algunas de las inconsistencias e irregularidades que se percataron en la entrega-recepción de esta, en la actual administración. Así mismo, se hace llegar el oficio RH 270, diagonal 2022, suscrita por el director de Recursos Humanos, licenciado Lázaro Morales Vicencio, donde pone, anteponiendo un cordial saludo y en relación a la mesa de trabajo de la Comisión Especial Edilicia Especial Transitoria de Investigación y Documentación de la Relación Sindical y del Actual de la Comisión Mixta de Capacitación y Escalafón del Ayuntamiento, realizada el pasado 13 del mes y año, toda vez que ha derivado de esta, ha sido requerido un informe escrito a esta Dirección de Recursos Humanos, se manifiesta lo siguiente. Habiendo iniciado labores en la presente Administración Municipal, el pasado mes de octubre del 2021 se hizo la revisión de cuatro publicaciones de convocatorias, siendo las siguientes. Publicación de resultados de la convocatoria para concursos de plazas para servidores públicos de fecha 23 de febrero del 2021. De la convocatoria en mención existen dos archivos, uno de 119 movimientos y el segundo con 150 movimientos aplicados, siendo en su totalidad, para el caso de este segundo, el archivo, 174 plazas enumeradas. Se anexan copias simples de ambos documentos. Segunda, publicación de resultados de la convocatoria para cambios de adscripción de servidores públicos de fecha 9 de marzo del 2020. También se anexan copias simples. Publicación de los resultados de la convocatoria para cambios de fecha de ingreso para servidores públicos del pasado 17 de noviembre del 2020, de la cual también se anexan copias simples de los mismos. Publicación de resultados de la convocatoria para cambio de nombramiento de adquisición de plazas de base del pasado 20 de diciembre del 2019. Aunado a la revisión de las publicaciones ya mencionadas, se realizó la investigación de 473 expedientes laborales, obteniéndose un total de 138 expedientes que fueron remitidos a la dirección jurídica. Esto según consta en oficio número DGA-DH-262-2022, del cual se anexan copias simples. Esto para incoar la correspondiente demanda de nulidad de nombramientos de base que hubieran podido incurrir en la ilegalidad en su proceso de otorgamiento. Asimismo, se remitió en tiempo y forma acta circunstanciada al órgano interno de control sobre presuntos hechos antijurídicos en el otorgamiento de nombramientos de base. En esta se enumera una muestra de casos de todo el universo de expedientes revisados y que representan evidencia documental de haber incurrido en actos de ilicitud, tal como se expresa en el artículo 7 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios. Y en su última parte, el artículo 145, fracción 1 del Código Penal del Estado de Jalisco para quien haya ejercido un empleo público sin cumplir con los requisitos legales correspondientes, del cual también se anexan copias simples. Sin más, por el momento quedo a la orden para cualquier comentario y aclaración. Lo suscribe el licenciado Lázaro Morales Vicenzo. Continúe con el orden del día, secretario. Como lo indica, se procede al punto número 5 del orden del día que tiene que ver con el informe y acuerdos tomados en la pasada mesa de trabajo. El pasado 13 de mayo del 2022 se llevó a cabo la primera mesa de trabajo de esta comisión. Se hace de conocimiento número 1. De las actas circunstanciadas por la Dirección General de Administración y Desarrollo Humano se desprende lo siguiente. El día 5 de octubre de la presente anualidad se presenta el licenciado Lázaro Morales Vicenzo, director de Recursos Humanos, con el maestro Luis Ramón Esparza Césate, director general de Administración y Desarrollo Humano, para entregar 135 expedientes de nuevas bases irregulares, las cuales se encuentran en los dictámenes de la misma Comisión de Capacitación y Escalafón, de los cuales 6 pertenecen a la convocatoria para cambios de nombramiento y adquisición de plaza de base del 20 de diciembre del 2019, anexo 1. Viene un documento anexo y 57 que pertenecen a la convocatoria del concurso de plazas para servidores públicos del 26 de febrero del 2021, anexo 2, y las cuales son determinadas irregulares de conformidad a la ley para los servidores públicos del Estado de Jarisco y sus municipios. Adicionalmente, se observaron algunas irregularidades en el proceso de otorgamiento de 72 bases, anexo 3, ya que al revisar los expedientes y buscar en los archivos la información requerida en las disposiciones legales, algunos no se encuentran debidamente requisitados y otros se encuentran incompletos. Al preguntar en el área de archivo de la Dirección de Recursos Humanos al encargado J. Guadalupe Penilla Jiménez, manifiesta que por instrucciones de la ex-coordinadora general de Administración e Innovación Gubernamental, la C. Diana Asencio Flores, no se integraría ningún documento a los respectivos expedientes, informando que algunos documentos fueron entregados el día de la entrega-recepción de la pasada Administración en una caja de manera desordenada y en mal estado y otros más destruidos. Número 2. De lo anterior se concluye que existen elementos suficientes para iniciar las denuncias en contra de quienes hayan expedidos nombramientos de manera irregular, así como a quien en su momento fungía como Coordinadora General de Administración e Innovación Gubernamental por su probable responsabilidad. Número 3. Se instruye al órgano interno de control para que inicie las denuncias correspondientes y se dé vista a la Fiscalía Especializada Anticorrupción para que realicen las pesquisas que en derecho correspondan. Número 4. Asimismo, el director de jurídico nos hará llegar la relación de las demandas que se han presentado con motivos de la expedición de nombramientos de manera irregular. Número 5. Se comenzará la investigación respecto del personal que se encuentra en los diferentes sindicatos y que no cuenta con oficio de comisión autorizado por la dirección de relaciones laborales. Bueno, en este momento, respecto al punto número 1 de las actas circunstanciadas por la Dirección General de Administración y Desarrollo Humano, respecto a lo leído, quisiera escuchar si tienen algún comentario o alguien o alguna aportación en este punto. Solo preguntar si esa información nos van a proporcionar la copia. Sí, registro, ahora se hará llegar a sus correos bioelectrónica. No se les envió con anticipación porque apenas no fue entregado el día de hoy. Esta información, perdón, ¿cuándo les entregaron? ¿Vale? Esa información, ¿cuándo se las hicieron llegar? La de recursos humanos, el día de hoy. Porque habíamos quedado en ese trabajo y de igual manera nos iban a circular a todos los miembros de esta comisión especial la información que fuera llegando de parte de las áreas ejecutivas. Sí, es que nos acaba de llegar, hoy nos llegó a las 9 de la mañana la de la Dirección de Recursos Humanos y la de la Dirección General nos llegó el día de ayer por la tarde. Es por eso que se les circulará de manera inmediata concluyendo la mesa, la sesión. Yo, además de que se nos pueda circular la información y con base en las facultades de la creación de la creación transitoria, yo sí solicitaría o pondría a la mesa la posibilidad de que, en base a la información que estamos recibiendo, que sea un informe pormenorizado por parte de la comisión, que es parte de las facultades. Y que este informe también, como es parte de las facultades de la comisión, se ponga a consideración del pleno para que el pleno sea el que determine cuáles son las acciones legales a seguir, en virtud de que esa es una condición de investigación y que tiene como función específicamente el hacer un informe pormenorizado de todo lo que sea informado por parte de las áreas administrativas y de lo que se ha trabajado detrás de trabajo y que lo aprobemos como comisión y lo pongamos a consideración del pleno, para que el pleno en su caso, viste las medidas pertinentes y se turnen a la Contraloría y a todos a realizar las acciones pertinentes en materia legal que procedan del informe pormenorizado que podrá presentar nosotros. Gracias, regidor. Sí, yo, en base a cómo se estableció la comisión, sería un dictamen, ¿no, regidor? Lo que pasa es que las comisiones transitoriales no pueden realizar dictamen, ese es el tema. Las comisiones transitoriales no tienen la facultad de hacer dictamen. O sea, yo lo que digo es que si tuviera que hacer un dictamen, tendría que ser una de las comisiones ordinarias y eso quizás llevaría más tiempo. Pero de las facultades que sí tiene la comisión es dar el informe al pleno del ayuntamiento para que el pleno del ayuntamiento tome, determine, no sé, aquí están las indicancias, para que el pleno tome las medidas, ¿no? Lo que sí puede ser, y dice aquí en los puntos, realizar las gestiones oportunas para el ejercicio de las acciones legales. Este informe puede ser aprobado por nosotros como Comisión Transitaria y recomendar algunas acciones al pleno para que se tomen las acciones pertinentes en contra de las, se haga la investigación y las acciones contra los funcionarios que tengan alguna responsabilidad. Pero más bien la función de la comisión sería emitir un informe y recomendar o hacer la gestión de cuáles serían las acciones pertinentes para poder aprobarlas en el pleno del ayuntamiento. Para que las determinaciones que se lleguen a esta comisión cumplan con el debido proceso. Si no, de lo contrario, estaríamos golejando también. O sea, recuerden que esta comisión dice cuál fue el objetivo del presupuesto, para el cual fue creado. Sin embargo, sin las atribuciones de los órganos ya existentes, o en todo caso, por mandato del pleno del ayuntamiento, como máxima autoridad. Muy bien. Gracias. Desde el punto de vista. A ver, hay que recordar. Además, hay que recordar también que esta información fue del 5 de octubre. A la fecha hay quien ya renunció a la base, a la fecha hay quien se quedó. Entonces, esto, en colaboración con la dirección general jurídica, tenemos que implementar y conocer bien la situación para no caer en ningún error. Y sobre todo, se comentó la reunión pasada de que ya abocarnos únicamente a los 72. Todas veces que algunos ya renunciaron, otros ya no están. En fin, ya no se puede hablar de una generalidad, insisto, porque ya, incluso lo comentando nos vimos, abocarnos únicamente a los 72 de los que ya estábamos hablando. En base al análisis que se hizo, propiamente, el área ejecutiva, y que yo les expuse, hicimos el análisis de todos ellos. Algunos sí cumplieron con la temporalidad, insisto, o sea, creo que la importancia de poder desglosar y ya no gastar las baterías en un todo, sino únicamente a tema de los 72 personas. Pero una vez que lo determinemos, una vez que ya lo revisemos en base a lo que hicimos, algunos de nosotros, muchos checaron el tema en base a también a lo que le están viendo, el área ejecutiva. Sí, bueno, en base a la revisión, que en la mesa se estableció el comentario de usted que tiene ese número, esa cantidad, a revisar aún, pero sí sería determinarlo en la comisión, porque el proceso y el procedimiento es en general de las bases que se dieron, que son las 174. Sería que lo determinemos en la comisión, una vez revisando cuántos serían los expedientes que ya daríamos por concluido su proceso y cuáles quedarían por seguir la investigación. Yo preguntaba en la sesión pasada, en la mesa de trabajo, de las bases que las personas anunciaron porque no tenían problemas, que decidieron renunciar a ellas, esas bases en qué, cómo quedaron, si están vacantes, que nos pasaran esa información, si se van a ir a otra, cuando se haga otra computatoria. En la comisión de hacienda analizamos, en la comisión de hacienda analizamos que se van a congelar esas bases. No sé qué revisar que correspondan precisamente a las que estamos hablando. No, y así, y a otras, pero así se van a congelar, si lo checamos en la comisión de hacienda se va a congelar. Por eso sería muy importante que veas un resumen de síntesis de cuáles son las anomalías que se encontraron, cuáles son lo que nosotros consideramos como comisión, que son irregulares, en dónde es pertinente tomar algunas acciones y llegar a conclusiones en el informe, o sea, y ponerlo a concluir, para saber qué son, poderlo inclusive ver el de toda la comisión y aprobar el informe entre todos. El jurídico ya debe de tener el informe de cuáles son las que están en controversia o que se tienen que analizar, para no analizarlas todas en conjunto, como decía el síndico, irse directo a las 72 bases, además de manera coordinada con la comisión de hacienda a revisar que sean las mismas plazas, porque ellos ya traen un plan para acomodar el presupuesto y tener las plazas de las que tienen demanda, las que quedaron vacantes, unas que se van a regularizar y toda la plantilla laboral va a quedar ya equilibrada. Equilibrada, pero no definida, ¿verdad? Porque pues sí todavía hay muchos movimientos en estos procesos. Sí, inclusive por eso decía que quizás el procedimiento pudiera ser que después del informe sí se turne a comisiones ordinarios, para que se pueda emitir un dictamen por las comisiones de hacienda, ¿no? Podría ser de transparencia y combate a la corrupción, nosotros estamos por aprobar un dictamen que desde hoy, en base al inicio de una investigación sobre el tema de los partidos, por ejemplo, en materia de transparencia y anticorrupción, entonces quizás para poder empatar esta información que comenta nuestro compañero, que ya el dictamen tenga la opinión también de hacienda y de todas las áreas, para que haya un dictamen propuesto. Yo creo que el paso procedimental sería, desde mi punto de vista, es rendir el informe al pleno y que el pleno lo tomara a las comisiones ordinarias, para que vean el tema presupuestal y todo y salga un dictamen ya más, en el mismo sentido. Muy bien, gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna aportación? Antes doy cuenta de que se integra el regidor Alejandro Buenrostro. Gracias, regidor. A ver, le he continuado. Ya no hay ninguna aportación, algún comentario, ¿verdad? Continúo con el orden del día. Como le indica, se procede al sexto punto del orden del día, que tiene que ver con asuntos varios. De igual manera, alguien que tenga algún tema que tratar en asuntos varios. Como le indica, se procede al séptimo punto del orden del día, que tiene que ver con el señalamiento de fecha y hora para la próxima reunión de la comisión. Dejamos abierto el día y hora para la siguiente sesión, ya que con tiempo se les estará convocando. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Gracias. Continúo. Se pasa al octavo punto del orden del día, que tiene que ver con la clausura. Se dan por concluidos los trabajos referentes de esta sesión, pasando a la clausura, siendo las 11 horas con 38 minutos del día y fecha de hoy. Muchísimas gracias. Gracias.